Me das la mirada de mucho amor, me tengo que ir muy lejos pero regreso La mirada tuya no es de soñar, soñar que me das amor, que me das pasiones Que tu carita me interesa mi mamá, lejos de tus amores que siempre te reñorderé Por tu mirar, nunca, nunca te olvides de mi y donde quiera que estés piensas en mi No tienes una mirada que me fascina, que la vista tan bonita te puso Dios No sé qué es lo que me pasa cuando te acercas, me das esa mirada de mucho amor Me tengo que ir muy lejos pero regreso, esa mirada tuya no es de soñar, soñar que me das amor, que me das pasiones Que tu carita me interesa mi mamá, lejos de tus amores que siempre te recordaré Por tu mirar, nunca, nunca te olvides de mi y donde quiera que estés piensas en mi Por tu mirar, nunca, 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 Le habla doña Coyo Le habla, que vaya para allá Le habla, le habla doña Coyo Le habla, que vaya para allá Llévese la bolsa Le habla, que vaya para allá Saludos Marta, Beatriz Hasta Argentina Gracias por estar viendo esta transmisión en vivo Continuamos de más Continuamos de más de las canciones viejitas Pero bonitas, que no pasan de boda La música típica de mi tierra Eso va para toda la gente que usa la buena música Se llama Dos seres Dos seres que sean Maldeste 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias! ¡Qué bonita la camisola, miren! Está muy oloroso, Don Pancho ¡Que vayan a buscarlo! ¡Que vayan a buscarlo! ¡Qué bonito el sombrero! ¡Qué bonito se le ve! Sí, estoy viendo ahí Continuamos con algo clásico para los seres de mucho cariño Sus amigos los típicos de Sonora Para que lo bailen, para que lo disfruten La música típica de mi tierra, dices Continuamos con otro tema clásico para ustedes De los que no pasan de moda para que lo bailen Que lo disfruten sus amigos Los típicos de Sonora se llaman Navajero El saludo para todos los pueblos Navajero ¡Gracias! 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 Mira, mira, mira Te está echando el ojo 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 Muy bellos Te está echando el ojo 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 Bravo, 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 bravo Te está echando el ojo 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 Gracias. 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 Poles! Adiós! 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 Sí, ahí está usted Ahí está, miren! Adiós! Besos! Besos! Luego los esperamos por acá! Muchas gracias por todo su apoyo, muchas gracias por apoyar a nuestro pueblo. Ay, mire qué guapa se ve, mire le están mandando muchos besos, sí, muchas gracias. Gracias, adiós doña Coyo, mañana día de ustedes, ¿no? día de la socorro, santo patrón. Sí, le estamos festejando pues también a Coyito, a Fabián. Me llenaría todas las Coyitos, no doña Coyo, no doña Coyo tiene 90 años, estaban preguntando cuántos años tiene, tiene 90. 91 cumple en octubre, es lo que me han dicho sus nietas. 91, qué bien, y qué buena para bailar todavía. Bailamos, mucho bailamos. Mucho, y todavía baila, gracias a Dios. Le gusta mucho la música, ¿no? Sí, pues le encanta la música. Yo le digo que cuando me muera, que me toquen la hora o no. Ay, ya ves, claro que sí, nos vamos a ir con música, por favor. ¿Qué viste? Hola, 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 hola. Que cuando se muera, ¿qué quiere? Que le toquen dos horas la música. ¿Por qué cuando se muera? Ah, por cariño, sí. ¿Por qué cuando se muera? ¿Por qué cuando ya está pasando el día de hoy, me da a ver por eso? Ah, por eso. Si, para que digan algo, porque le gustan mucho que decir la música. Esto es la música que me traje. Me he puesto la música y me he pedido. Y yo me estoy como mal y levanto a ver qué hago. Digo, ¿por qué te haces? Mira la canción de nuestro pueblo. Sí. Yo aquí iba a pasar para estos tíos. Muy trabajadora, muy trabajadora. Aquí viene Martín. Martín, Martín. A Martín, a Martín. Mi papá, mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá. Mi papá. Baile, doña Coyo. Baile. Baile, Martín. Vamos a hacer unas preguntas a Martín. Es el que canta este corrido que está de fondo. Integrante de los típiqueños. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Muy contento. Martín Noriega, originario de aquí de San Pedro de la Cueva. Es el autor del corrido que está de fondo. Que es el videoclip que andaban haciendo hoy, ¿no, Martín? Sí, sí, así es. ¿Cómo compuso ese corrido, Martín? Pues mira, ya hace mucho que traía yo la idea, pues, de componer algo. Decía yo. Yo tenía, sentía la necesidad, pues, ¿no? Dije yo, pues, ¿cómo no voy a componer algo para San Pedro? Y en una ocasión, en una ocasión de este... Se me vino la musiquita, traía la musiquita. Y ya le empecé a poner, a poner música, todo eso. Y, pues, me encontré con los grandes maestros. Sí, los maestros Béjar. A ver, a ver. Los compañeros. Ahí está Martín Béjar. Jesús Béjar. Don Martín Béjar allá. Y los Martínez. Sí. Martín Supo. Somos puro Martínez. Y de este... Y fue la razón. Y ahí, pues, ya se las propuse yo y les gustó la idea. Y la grabamos. Ahí mismo, en el estudio, estuvimos grabándola, ¿no? En el estudio de ahí. Traigo una melodía, dijo Don Martín. A ver, Don Martínez. Le dije. Ya empecé a atararearla. Ah, está muy padre. Le dije. ¿De qué? No, pues, es para San Pedro. Vamos, empezó a cantarla. Ya empezaron a salir las ideas musicales entre todos. Y se armó la canción. Muy lindo. Sí, muy padre. También la pueden encontrar en Spotify, ¿no? Sí, sí está también. Ahí pueden encontrar. Se llama, A mi San Pedro de la Cueva. Esta canción la grabamos en un disco que sacamos muy especial. Muy sonorense. Se llama... Pasonora. Pasonora. Ahí lo pueden encontrar en Spotify. En Spotify. No, y recordarle a toda la gente que está siguiendo la transmisión en vivo. A que no se pierdan, pues, a través de la página. Yo amo mi San Pedro de la Cueva. Y a través de la página de Los Tipiqueños de Solora. El día 29. El día 29 de junio. Este es el día de San Pedro y San Pablo. Este próximo martes sale el video oficial. Que lo estuvimos grabando el día de hoy. Y estamos bien agradecidos. La verdad, porque, pues, pueblo muy cálido. Y donde quiera. Ahora sí que se brindan... Se nos olvidaron las cosas. Y aquí hay. Aquí hay. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo apoyando. De verdad, de todo corazón. Muy bien. Entonces, este próximo martes se estrena. Este próximo martes ya queda el video oficial. Que lo grabamos el día de hoy. Estuvimos grabando lo que viene siendo la plaza. La iglesia. El puente. La plajita. La entrada. Estuvimos acá en el mirador también. Entonces, para que lo esperen este martes. Ahí va a salir. Ahí lo vamos a convertir en la página de Yo amo San Pedro. Cuando ustedes lo suban. Perfecto. Muy bien. Para que estén al pendiente. Ahí está. Vamos a hacer un agradecimiento muy especial. Fabián. A María. Y bueno, a todos la verdad. Bien agradecidos los típicos de Sonora. Y que nos inviten cuando gusten. Estamos a la orden. Muy bien. Muchas gracias. Un agradecimiento muy grande para Fabián. Porque también. Empieza un homenaje para él. Por su. Por su. Todo su desempeño. Toda la labor que. Que realiza a través de la página. Yo amo. Yo amo a mi San Pedro de la Prueba. La verdad. Son muchas las personas que tiene agregada en su página. Lo hemos estado siguiendo. Y bueno. Todas las personas que están ahí. Que son de San Pedro. Y que se encuentran en Estados Unidos. Que se encuentran en diferentes lugares. De la República. Que se encuentran en diferentes lugares. La verdad. Eh. Lo felicitamos. Porque es un medio. Que hace llegar. Y hace sentir a la gente. Que ya no está aquí. Nos hace como. Si regresaron. Entonces. Llevando a cabo. Eh. El apoyo a diferentes. Personalidades. Celebridades. De aquí en San Pedro de la Prueba. Eh. Es de. Es de felicitar. Y es de. Sobre todo. De. ¿Cómo se le dice? De reconocer. De reconocer. Esta labor que hace Fabián Lameda. Los y pequeños Sonora. Ya saben Fabián. Estamos a la hora de lo que se te ofrezca. Cuenta con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias Martín. Muchas felicidades por el corrido también. A nuestro pueblo. Muy bonita letra. Todo lo que dice. Muy bonita. Es para todos. Para todos mis paisanos y amigos. Mervigracia. Como decían los viejitos. Quiere decir. Por ejemplo. Tu buen amigo. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Termino la transmisión. Gracias. Saludos. Saludos. Saludos.